Amigo mío, hacía ya dos días que no nos veíamos las caritas por aquí y muchas son las cosas que han pasado desde entonces, pero... Charmander, no preocuparte porque hoy volvemos aquí otra vez con toda la acción. Yo os prometí que la acción volvería en breve, no en vano. Recuerdo que hoy es 16 de enero y para el final de enero empezarán los test del Shakedown, donde solo van los probadores y los pilotos rookies de esta temporada. Pero ojo, no preocuparse porque días más tarde vuelven a empezar los test en Sepan, que en el mismo circuito donde ha sido el Shakedown, con todos los pilotos oficiales. Así que en menos de dos semanas estamos full de Estambul de la compañía de MotoGP. Como no puede ser de otra manera y como hemos estado hablando los últimos días, Mark Márquez se encontraba ante los últimos momentos para tomar una decisión si podía o no podía ir finalmente a esos test de Sepan. Aunque tan importantes eran porque ya hemos visto cómo de severamente han marcado la onda en las últimas temporadas desde que Mark no pudo estar por la lesión del brazo y finalmente esta onda se perdió totalmente. Ya hablábamos en uno de los últimos vídeos, que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba para que le eches un vistacito, donde el propio Takeo, el jefe máximo de Honda HRC en Japón, hablaba de que esta vez sí habían tenido que tirar por el camino de lo bruto. Es decir, había que hacer una revolución para que esta onda empezara a funcionar y es lo que han hecho ni más ni menos. Veremos a ver si les funciona este año, aunque por supuesto Paul Espargaró y los demás pilotos de Honda que pudieron estar en ese test de final de temporada, no el caso de Mark Márquez. O sea que aún hasta donde sabemos él no ha podido probar esa moto y por tanto dar las últimas directrices para ajustar todo. O sea que es muy importante antes de que empiece la temporada porque como ya sabes se congelarán los motores y ahí se acabó mi hermano. Hasta el final de temporada no se puede volver a tocar nada. Por eso Mark tenía que estar en Sepan para probar esta nueva moto que tanto promete ya que a todos los pilotos Honda menos a él que pudieron probarla le fue tan bien. La semana pasada y contra pronóstico o por muy sorpresa nos encontramos con que Mark Márquez subía un vídeo haciendo motocross y además a un ritmo potente. Así que pensábamos, ostras, esto significa que sí, que no. Y yo os insistí, ojo, porque hacía no mucho, decían no, para el viernes que saldrá una presentación y tal, que luego no era la de la moto, que era otra cosa, que tal, Mark no podrá estar. Finalmente sí que estuvo, porque como os dije evidentemente esto solamente iba a incitar a remover más rumores todavía. Pero lo que nos importa es que nos pilló por sorpresa y nos encontramos a un Mark Márquez haciendo motocross. Y aquí empezaron a surgir cosas muy interesantes, ya que muchos de vosotros me escribisteis en redes sociales explicándome que era imposible que ese día se hubiese grabado el día que se emitió ese vídeo. Porque Alex Márquez estaba en otro circuito y se suponía que estaban entrenando juntos en ese vídeo y a la vez Mark Márquez por lo visto había llovido el día antes así que no podía ser esa pista y no sé qué. Esto son las conjeturas de muchos de vosotros, porque yo no tengo ni idea, no estaba ahí para comprobarlo, ni nadie de mi confianza que me pudiera decir no, esto es así. Pero sin embargo parece ser, por lo que decís muchos, que ese vídeo fue grabado hace ya tiempo. Algunos me habéis sugerido ciertas pruebas que dicen que fue incluso hace bastante tiempo, entonces ahora hasta cuesta creernos la noticia de hoy. Pero no importa, lo que sí que es interesante no es tanto la fecha como sí lo que ha sucedido. Y es que después de que el viernes Mark no iba a estar en esa presentación online, que finalmente sí que estuvo, dijo una serie de comentarios muy interesantes sobre ese vídeo haciendo motocross, etcétera, donde él mismo decía ¡Ojo! Este vídeo aún no significa nada, no voy a estar en los test de Sepang porque haya estado haciendo motocross, pero pronto lo veremos, puesto que me probaré a 300 km por hora y ahí es cuando sí que el médico decidirá si sí o si no. Y entonces muchos de vosotros os preguntabais algo que es algo muy natural, ya que el motocross parece... Bueno, es, no lo parece, es mucho más sacrificado físicamente, saltos, rebotes, mucho más duro, y parece peor incluso para la vista que probar, por ejemplo, una minimoto. Así que a todo el mundo nos pilló un poco de imprevisto que el primer paso, que me queda claro que es el primer paso que nos han contado, y estoy convencido de que ya probó esas minimotos antes, pero no lo contaron esta vez, fue en motocross. Porque se dieron cuenta de que a lo mejor probar una minimoto y que fuera bien la prueba, no garantizaba absolutamente nada. Y efectivamente si están todo este tiempo intentando aplacar los ánimos con no vaya a ser que digamos que sí que estamos bien y luego no lo estemos y eso suponga una catástrofe, imagínate que ahora se suben a una minimoto, suben el vídeo, dicen que todo bien, y luego cuando se suben a otra moto de otra categoría mayor o a la moto de calle o a lo que sea, no funciona, se queda en un lugar muy complejo porque la situación anímica del espectador que ve esto es mala al final. Se va triste, decepcionado, desilusionado. Por tanto yo estoy convencido de que eso ha sucedido aunque no lo hayamos visto. Cuando hemos visto probablemente lo de motocross, incluso es muy posible que hubieran sucedido ya más cosas como lo que dicen que ha pasado hoy, evidentemente te lo tienes que creer que ha pasado hoy, pero después de haber visto que muchas de esas cosas no coinciden, ya no queda tan claro. Sin embargo, Marc ya nos dijo el viernes que probaría 300 km por hora, hoy le hemos visto en un circuito así que no os lo creemos, está en un circuito en concreto, vuelve a estar en Portimado, donde ya se probó hace un año por primera vez después de la lesión del brazo. Así que sí, hoy está en Portimado además con la misma moto, esa Honda RC213VS que utiliza tan a menudo Marc Márquez cuando coge la moto para ir a un circuito grande porque es la moto de calle más parecida a una MotoGP, ya que como sabemos lleva el mismo motor prácticamente que una MotoGP de V4 en Honda, que es la única Honda que ahora mismo lleva el motor en V, bueno, la única. Es la única moto de carreras que tiene Honda para vender en la calle que lleva ese motor y no solo él, sino también su hermano Alex Márquez estaba con la misma moto, pero con los colores cada uno de su equipo. Con esa Honda RC213VS iba a probarse igual que hizo ya el año pasado aquí en Portimado a 300 km por hora y entonces ha suscitado la pregunta de muchos de vosotros. ¿Qué vas a probar a 300 km por hora para la vista que no hayas probado ya en motocross? Es una pregunta muy interesante. Bueno, pues la realidad no tiene que ver tanto con ir a 300 km por hora que también, sino con toda la situación, es decir, la posición, que no tiene nada que ver, puesto que esta diplopía, entre otras cosas, lo que parece es que genera el efecto de visión doble, especialmente en la posición en la que vas en una moto de velocidad, es decir, tumbado para abajo, mirando para arriba. Al mirar para arriba y hacer ese esfuerzo, que a veces hasta te cuesta con la vista, aunque no tenga ningún problema, pues cuando tienes diplopía es cuando ves triple o cuádruple incluso. Así que por eso tenían que probar esto y sobre todo que a 300 km por hora las cosas ya se ven borrosas. Si estás bien, pues imagínate si tienes diplopía. Era el momento de verlo. Pero sobre todo, la prueba de fuego básica de este día no era tanto el solo ir a 300 km por hora, sino en hacer tandas muy largas. Llegar al nivel físico límite posible dentro de las circunstancias, es porque tenía que intentar cansarse, ya que cuando te cansas es cuando empiezan a salir más cositas y ver cómo veía entonces cuando estuviera cansado a 300 km por hora y siguiendo pilotando. No sabemos si ha ido bien. Evidentemente las imágenes te diría que sí. Le hemos visto rodar, le hemos visto ir rápido, le hemos visto no tener ningún problema, ningún fallo, hacer tandas largas y eso que tampoco han trascendido ni los tiempos ni nada más. Así que a priori todo parece bien. Pero Marc Marquez ha dicho que todavía falta la última visita al médico para poder dar el sí quiero. No, es broma, el sí quiero no, hermano. Bueno, que también, ¿no? Pero el sí que voy a estar en los test de Sepang. Así que, a pesar de las bonitas noticias que hemos visto hoy, porque yo me alegro eternamente de que Marc esté ahí y que yo creo que esto significa que ya difícilmente no estará allí Marc, porque otra cosa es que a lo mejor esté, y no de 200 vueltas, de 40 o 25, pero que tiene que dar vueltas como sea para probar esta moto y poder sacar conclusiones y dar directrices a Honda, es evidente. Entonces, si está en el estado como mínimo para dar unas vueltas las que sean, seguro que va. Por tanto, vuelvo a decir, yo sí creo que va a estar allí. ¿En qué condiciones? Si no estará en el mejor de sus momentos, físicamente es más que evidente, ¿no? Pero da igual, estará allí, que es lo que importa. Y, sobre todo, dará las directrices para que esta Honda no vuelva a ser otro fracaso un año más. ¿Todavía tiene que hacer esa visita al médico? Supuestamente, si es que no la ha hecho ya o no lo sabemos, pues ya sabemos que juegan con nosotros de mala manera. Pero sea como sea, Marc Marquez, cuando tenga esa sorpresa, esa respuesta del médico, no os la traerá. Y muy probablemente yo estoy convencido de que hoy por hoy sí será que pueda estar allí. En qué condiciones, como hemos dicho, y cuánto esfuerzo pueda hacer, será otra cosa. Pero hoy por hoy tiene pinta de que Marc Marquez estará en estos test de Sepang y podremos disfrutar de una gran temporada con esta nueva onda tan revolucionaria de la que pronto hablaremos, sobre todo, en este canal. Si te suscribes, con este autoemágeno que tienes por aquí, activa la campita para que te den todas las notificaciones. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Dando más caña. Un abrazo, brother.